Hola, en este video les voy a mostrar como es que riego mis plantitas para que me den dinero. Vamos a apachurrar aquí en la regadera con el izquierdo y vamos a ponerlo en las flores, así. Y nos fijamos que se prendan las cuatro macetitas para que cuando apachurres en el izquierdo te de el dinero, así. En este video les voy a mostrar como es que riego mis macetitas. Vamos a agarrar la regadera, vamos a ponerle agua a las plantas así, para que te den dinero. Les pones agua hasta que dejen de darte la gotita de agua. Eso quiere decir que ya te van a empezar a dar dinero. Si tienes mucho dinero, no tienes tiempo de recogerlo, lo que vas a hacer es apachurrar aquí donde está el chocolate, así. Con el izquierdo también, lo pones aquí abajo donde está el caracol, así. Lo despiertas y te va a recoger el dinero. Así. Gracias. 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 vas aquí donde está este signo de la música como un tocadiscos o algo así la apachurras y la llevas a donde está la macetita que te está pidiendo la música la dejas ir así apachurándole en la lado izquierdo todos así así y así es como te va a dar más dinero cada flor y también te puede pedir en el insecticida la apachurras de la misma manera a todos así y cuando ya se te acaba en el insecticida vas aquí compras otro aquí está el carro donde vas a comprar la apachurras ahí y dices que sí la apachurras al abono también porque te van a pedir abono algunas y dices que sí ahora te regresas apachurras aquí y te regresas ahora ya tienes para ponerle a las que hacen falta les hace falta a todas estas flores insecticida así para que te den dinero si ya se te acabó pasa otra vez aquí y compras más así regresas así y sigues poniéndole agua a las plantas porque todavía tienen gotitas de agua eso quiere decir que todavía necesitan agua otras necesita también insecticida voy a poner a las que les hace falta todas esas así no sé si le llaman ratoncito al de la computadora pero yo no sé ni cómo es que le llaman por eso te digo que la apachurras solamente a la izquierda tú sabes lo que yo te quiero decir espero que me entiendas así estoy poniendo música a todas las que le necesitan para que me den más dinero esto necesita más agua más agua esto necesita insecticida esto de aquí necesita la música la música este necesita más insecticida insecticida ahora sí me va a dar todas esas monedas se las voy a poner aquí en la brusita así es como se ve bueno yo solamente les quise enseñar cómo es que les pongo agua a mis plantitas y ahora les voy a dejar así no sé como una hora o dos me va a recoger todo ese dinero y todo el dinero que me vayan a dar las plantitas bueno muchas gracias por ver mis videos les agradezco todas las estrellitas que me pueden dejar gracias a ti